Te amo, te amo, te amo con todo mi corazón Te amo, te amo, te amo con todo mi corazón With all my heart, oh Señor, with all my soul Oh Señor, I love you, Lord Dejanjo, dejanjo. I love you, Lord. I love the way you've never changed. Your word remains forever and ever. I love your name, Jesus. Jesus, the same, yesterday, today. ¡Oh, Señor! Señor, I love you, Lord Te amo, Te amo I love you, Lord, I love you, Lord Te amo, Te amo, I love you, Lord I love your grace, that growth and change I'll sit and shake forever and ever I love your mercy, Lord No one more day, no one more day Whatever and ever All your love never 세 between All your love never, love never, love never tears I love you, Lord, you follow me, Lord, I love you, Lord ¡Oh señor! ¡Oh señor! ¡Oh señor! ¡Oh señor! ¡Oh señor! ¡Oh señor, I love you! ¡Somebody shine! ¡Vamos a home! ¡Vamos a home! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!